Bienvenidos a su sección, tu médico de cabecera. Según datos oficiales, siete de cada diez mexicanos con una vida sexual activa es portador de algún tipo de virus del papiloma humano. Para hablar de este tema tan interesante e importantísimo, está con nosotros la ginecóloga Paloma de la Torre. Gracias, Paloma. Un gustazo siempre platicar contigo. Igualmente, me es un placer para mí poder estar con ustedes y platicar de estos temas tan interesantes. Exactamente, y que la gente, nuestro público que nos importa tanto esté bien, bien informado. Antes que nada, Miss Search, queremos saber qué es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma es un virus que puede tener todas las personas que inician su vida sexual activa. Ya dijiste, siete de cada diez. Y en Estados Unidos dicen que la mitad. Pero no importa si eres hombre o mujer, vas a poder tener el virus del papiloma. Y este virus va a atacar ano, pene, vagina, vulva, cuello, faringe, nariz, todas estas partes que tienen mucosa, la mucosa es lo húmedo. Y aprovecha la zona que hay una lesioncita, una cortadita, para meterse ahí el virus y poderse replicar. Son de muchas partes las que has mencionado. ¿Cómo se contagia? Por contacto, por contacto sexual en el momento en que tienes el virus. Es como el herpes, ¿no? Si tienes ahí un juego, entonces puedes contagiarte del virus. Se habla mucho de que puede haber virus del papiloma humano en algunas cosas que usamos y que le llamamos fomites, ¿no? Incluso hay un estudio por ahí en los ropa interior de los varones en una escuela secundaria que encontraron virus del papiloma. Pero no significa que el hecho que lo encuentren ahí te lo vas a contagiar así. ¿Qué síntomas tiene, Paloma? No más síntomas, eso es lo triste. Te da síntomas hasta que ya está bien puesto. Entonces, por eso la idea es que te revises antes. Y entonces hay que podamos detectarlo desde que empieces a ver. Porque, mira, hay unas verrugas planas, ¿no? Si tú tienes una verruga en un dedo, cuando escribíamos a mano, los que nos tocó todavía hacer las notas de la carrera, tenías hasta verrugas ahí donde habías tenido la lesión de la pluma, ¿no? Pero esas verrugas no son oncogénicas, no causan cáncer. Pero, sin embargo, si ya estás viendo que tienes una verruga genital, hay que tratarla. Y en el caso del cuello, ¿cómo lo vas a ver? El cuello de la matriz está dentro de la vagina. Entonces, ahí tenemos que ir a la hora de la exploración. Y que vamos a hacer un papá Nicolau, ahí es donde nosotros vemos. Recordemos que la citología del papá Nicolau nos dice, oye, tú no lo ves, pero a lo mejor aquí hay unas células de papiloma. Por eso hay que ir cada seis meses al ginecólogo. ¿Qué consecuencias puede traer estas verrugas? Qué pena, nos da cáncer. O sea, imagínate qué tremendo. Algo que puedes prevenir, algo que hay una vacuna, algo que puedes hacer un tratamiento, te da cáncer. Entonces, todos los pacientes que tienen papiloma pueden tener cáncer. Y además, le juntas factores de riesgo. Yo siempre digo, no es solamente una cosa, sino aparte tienes predisposición para cáncer. Y luego tienes, no me importa tu preferencia sexual, sino tus actividades. ¿Cómo ejerces tu sexualidad? Si te proteges, por ejemplo, en el caso de las mujeres homosexuales o en el caso de varones que practican el sexo oral, hay unas como telitas que son como de plástico de látex que te puedes poner y puedes tener sexo oral. Y eso muy poca gente lo sabe. Aparte del condón, que siempre va a ser el teacher en todo. Acuérdense que además no es un estorbo. Hay que usarlo con placer, hay que usarlo dentro del juguete sexual. Entonces, hacemos colposcopías, hacemos biopsia, los podemos pulgurar, podemos hacer láser y te quitamos ese papiloma. A ver, doctora, está bien la protección, evidente, ¿no? Un joven de veintitantos años que inicia su vida sexual, por alguna circunstancia adquiere el virus del papiloma, pero más adelante quiere ser mamá, quiere ser papá y no quiere usar protección o no tiene que usar protección. ¿Tiene cura entonces o cómo trabaja? Sí, una vez que no esté activo, o sea, si tú tienes el herpes, que es otro virus diferente y lo ves, ¿no? Pues no vas a andar besando a esa gente. Entonces, una vez que tú está activo el papiloma, por favor, no tener relaciones sin protección o no embarazarse. Cuando no está activo, sí puedes tener relaciones y ya esa es tu pareja y sin protección y programar tu embarazo. Programar el embarazo en todos los aspectos, tanto para hombres, para mujeres, te va a dar mejor un embarazo sano y que no te embaraces por accidente, ¿no? Y se contagia en hombres y en mujeres, por igual. Para todos. De parejo. Y hay que usar, tenemos vacunas, tenemos vacunas contra dos virus, contra cuatro virus y aquí en México no hay, pero hay una contra nueve virus que ya espero que llegue muy pronto y eso lo que hace es actuar contra los virus que son más agresivos, que son más oncogénicos y entonces por eso es que dicen que hay que vacunarnos desde antes de tener el inicio de la vida sexual activa, que en este país es a los 12 años, entonces pues desde antes hay que vacunarse. Ahora, estamos hablando de los 12 años, ¿sí? Pero más adelante, o sea, si no, nunca me vacunaron, puede ser a cualquier edad, los adultos también. Sí, claro. Sí, los adultos también es muy importante que se vacunen. Hay muchas teorías de que ya no vas a tener la misma respuesta, etcétera, pero sin embargo, te voy a decir algo, a partir de que tenemos redes sociales y te encuentras el amigo de la SECUN, dices, en esa época no se las, y mejor hoy sí se las doy, no pasa nada. Entonces, ahora sí te contagias a esa edad, entonces, hay veces que dicen, yo era muy seria, doctora, yo era muy tranquila y ahora sí ya con todos mis cuates y el que se forme también, entonces, protéjanse. Y en el caso de lo que decías, yo siempre les digo, mira, antes de casarte y de tener un hijo, pues hay dos cosas principales, las escrituras de la casa, el esquema de vacunación y ya después el anillo de diamantes, eso es ya lo que sobra, ¿no? Yo creo que contamos el cuento al revés. Sí, exacto, siempre empezamos al revés, pero es muy importante cuidarse, prevenirlo y atenderlo, no decir, ay, tengo brindos de papiloma. No, ahora ve y atiéndete, ¿no? Claro, y cúrate, sobre todo, para que puedas tener una vida normal y sana, sobre todo, estar informados, es bien importante vacunar a nuestros hijos chicos, ahora que lo podemos planear, antes de que empiecen su vida sexual, para no hacerles un infierno después de cómo me curo lo que ya tengo y lo que no pude evitar. Gracias, Paloma de la Torre, siempre un gustazo platicar contigo. Gracias. Bonito día. Gracias, acuérdense, no me caso sin verlo, velo y luego ya decides. Exacto, exacto, siempre vean, chéquenlo. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.